El IBEX 35 ha cerrado este martes prácticamente plano con ligeras caídas en un día en el que el sector bancario ha lastrado al selectivo después de que Morgan Stanley haya publicado un informe negativo sobre el sector. El BBVA ha sido la entidad peor parada y ha cerrado con una caída del 3%. Este mal día de los bancos ha sido contrarrestado por Inditex y Telefónica en un día en el que en general se ha desinflado el optimismo que vivimos ayer en los mercados europeos en torno a una resolución positiva del Brexit y de la crisis de presupuestos italianos y la mayoría de grandes bolsas europeas ha cerrado hoy en rojo. En el selectivo español Cenex Telecom y Siemens Games han sido los dos valores más alcistas con subidas por encima del 2% mientras que CIE Automotive y ArcelorMittal se han dejado algo más del 3%. Estos dos últimos valores han sido los dos más perjudicados por las palabras de ayer de Donald Trump del presidente de Estados Unidos en las que anticipaba una subida arancelaria a China desinflándonos el optimismo en torno a una posible resolución de la guerra comercial entre ambas potencias. Más allá de estos valores que Aisha Bank ha sido otro de los protagonistas de la jornada después de que su plan estratégico presentado hoy en Londres en el que se preveía el cierre de más de 800 sucursales no haya convencido a los accionistas ella ha cerrado con una caída del 1,7%. Pueden seguir informados en bolsamanía.com